La Virgen de Huello La Virgen de Huello Acompáñale siempre a lo largo de su vida con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huello Hugo Martínez de Rosilla Recibe Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración por Hugo Acompáñale siempre a lo largo de su vida con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huello Recibe Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración por Junai Acompáñale siempre a lo largo de su vida con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huello Recibe Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración por Teo y Eva Acompáñale siempre a lo largo de su vida con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huello Acompáñale siempre a lo largo de su vida con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huello Acompáñale siempre a lo largo de su vida con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huello Recibe Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración por Uriel Acompáñale siempre a lo largo de su vida con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huello Acompáñale siempre a lo largo de su vida con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huello Recibe Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración por Uriel Acompáñale siempre a lo largo de su vida con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Huello Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Violeta. Acompáñala siempre a lo largo de su vida con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Bueyo. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra oración por Iza. Acompáñala siempre a lo largo de su vida con tu luz divina y el amor de nuestra Madre, la Virgen de Bueyo.